Circula en Twitter un vídeo en el que en Miami una reportera de un canal de la derecha anticastrista entrevista a un joven cubano que porta una bandera del Che. Él es Michael Martínez y vamos a conversar con él. Joven cubano, defensor de la revolución y protestando en las calles de Miami. ¿Cuál fue la actitud de aquella reportera Michael y en general cuál es la actitud de estos medios en relación a personas como usted? Bueno, primeramente, José, quiero felicitarte por Cuba Información y a todos los que participan en el equipo de producción. Me encantan todos los vídeos que hacen. Sobre la reportera de Miami, ella se llama Sandra Peebles, es una reportera de Univision. Y ustedes saben que Univision lo único que hace es despotricar veneno hacia Cuba. Lo que estaba buscando era que yo dijera cosas malas de Cuba. La periodista le llegó a preguntar a usted por qué siendo cubano no se va a vivir a Cuba. Es todo un clásico. ¿Por qué siempre, Michael, esa pregunta? La verdad que me parece que esa pregunta la hacen porque ellos llevan muchos años por sus cadenas de televisión demonizando a Cuba, tratando de hacer parecer que Cuba es un país malo. Y entonces, como ellos han creado esa imagen, ellos quieren a todas las personas que no siguen la misma política de ellos, bueno, quieren hacer y mandarlos a Cuba. Yo estoy cansado de decirle a las personas aquí en Miami que si quieren mandarme para Cuba, ¿por qué no estudian para hacerse agentes de inmigración? Y así cuando consigan el trabajo pueden mandar a las personas al país donde les dé la gana. Pero a mí no me molestaría. Si me pagan el pasaje yo voy. Me encanta. Yo he ido a Cuba muchas veces y la verdad que yo siempre quedo maravillado cada vez que viajo a Cuba. Pero, Michael, ¿qué le responde usted a la pregunta? Bueno, yo le dije lo que es mi verdad y es lo que sinceramente yo siento. Si usted está de acuerdo con el socialismo y el comunismo, ¿por qué no vive en Cuba, donde puede estar perfectamente libre entre sus ideales? Porque en Cuba ya existe una revolución y donde hace falta hacerla es aquí. Y hay que luchar por eso. Entonces, sería una cobardía mía irme para donde está fácil. ¿Para qué yo me voy a ir a Cuba si yo lo que quiero es hacer una revolución aquí en Estados Unidos? País donde yo nací, de mis padres cubanos que vinieron a este país. Michael, ¿la emigración cubana, la comunidad cubana, es un exilio? ¿Es como nos dicen? Mira, para nada son un exilio. Yo creo que no se le puede llamar exilio a los cubanos que viven en Miami. Por ejemplo, para mí Edward Snowden sí es un exiliado. Pero los cubanos de Miami pueden regresar a Cuba y viajar a Miami libremente, completamente libre. Muchos cubanos de Miami por muchos años han tomado ventaja de los excelentísimos programas de medicina social en Cuba, porque aquí en Estados Unidos la medicina es muy cara. Incluso en Miami se hizo fenómeno durante las vacaciones de verano. Los padres mandaron a los niños a Cuba porque aquí no pueden pagar el daycare, el cuidado de los niños, porque es muy caro. Entonces, ¿qué tipo de exilio es eso? Gente, personas que han venido aquí a Estados Unidos por asilo político, pidiendo asilo político, mandando a sus hijos a Cuba, yendo a Cuba a atenderse médicamente. ¿Qué tipo de exilio es ese? Si de verdad eres un perseguido, como son los sindicalistas en Colombia, como son los sindicalistas en Honduras. Ahí sí, eso sí es un exiliado. Pero alguien que puede viajar libremente entre los dos países y nunca les pasa nada, ¿qué tipo de perseguido político es ese? Ninguno. Esto no es un exilio, llamado exilio. Eso es una frase política que le han hecho porque los Estados Unidos tienen una guerra fría interminable en contra de Cuba. Pero esta gente no son exiliadas. Apoya la asfixia contra Cuba, el corte de las remesas, a la vez que dice que el embargo no causa carencias al pueblo cubano. ¿Qué opina de personajes siniestros que en Miami defienden todo esto, como es el caso del youtuber Alex Sotaola? Mira, para mí esos youtubers que solamente usan el lenguaje del odio hacia Cuba, para mí eso crea terreno fértil para el terrorismo. Y ya lo vimos con el terrorista que atacó a la embajada cubana en Washington hace un mes y medio solamente. Ellos son peones de Washington. Entonces ya usted lo vio, como ellos llevan mucho tiempo, en enero pidieron lo que se llamó el parón, de que nadie envíe remesas a Cuba, de que nadie le haga recargas a sus familias, de que nadie viajara a Cuba. Entonces ahora Washington acaba de imponer unas medidas nuevas donde hicieron ese parón que fue un fracaso. Ahora lo han hecho una obligación, o sea, nos han impuesto un estilo de parón. Entonces esa gente se dejan utilizar para la política sucia de Washington contra mi país. Entonces para mí son personas que alientan al terrorismo y que hacen todo para que se mantenga la guerra fría de Washington contra Cuba cuando nuestros países pudieran ser amigos y tan cercanos y pudiéramos intercambiar cambiar libremente, poder viajar. Pero no, ellos quieren crear una situación muy difícil para el pueblo y las familias cubanas. Y para mí la familia cubana es sagrada. Si ellos quieren hacer política en contra del gobierno cubano, la están haciendo muy mal, porque lo que están haciendo es dañando al cubano de a pie. A personas como mi papá, donde yo le mandaba por Western Union, una persona que no tiene nada que ver. Y ahora no le puedo mandar dinero ni a mi papá, ni a mis tíos, ni a mis primos. Es algo verdaderamente sofocante, difícil, porque como estadounidense siento que mis derechos están siendo marginados. Mi derecho de viajar libremente, supuestamente, mi derecho de poder enviar a donde quiera. Como mismo estadounidense, esas leyes nos están causando problemas. Entonces me parece que deberíamos luchar en contra de eso y yo estoy dispuesto a luchar en contra de eso. Como mismo salí aquel día con la bandera del Che a enfrentarme a la reportera de Gusala de aquí de Miami. Le leo un titular de estos días. Detienen a venezolanos y cubanos que pagaban para causar caos en las protestas contra el gobierno de Donald Trump. ¿Qué opina? Para mí eso es absurdo, eso es una locura. Cuando Washington está patrocinando guarimbas en Venezuela, cuando estaban patrocinando tranques en Nicaragua, ahora ellos lo que están haciendo, creo que en la psicología eso se llama proyectar, eso se llama, están proyectando sus propios crímenes hacia otros. Aquí nadie nos tuvo que decirle a la comunidad negra que se levante para luchar en contra del asesinato de George Floyd. Imagínate tú lo que están haciendo. Si es verdad eso, entonces Cuba y Venezuela tienen un poder inmenso. Tienen un poder fenomenal porque en cada ciudad, en cada rincón, en cada pueblo de Estados Unidos se ha levantado, han habido motines, incendios hasta enfrente de la Casa Blanca. Donald Trump se tuvo que esconder en un búnker. Imagínate tú si eso todo fue por una acción que hizo un cubano o un venezolano. Eso es una locura decir eso. Aquí en Estados Unidos se asesina a un hombre de la Casa Negra cada 28 horas. No tiene derecho ni de ir a un tribunal y ser injuiciado. Lo ejecutaron ahí mismito en la calle. Si ven el video de George Floyd, es algo que causa ira. Ver cómo ese policía asesina a ese hombre en sangre fría y todo el mundo diciéndole, Señor, pero usted no lo ve, lo está matando. Me parece muy absurdo esa noticia. Es como dice, fake news. Michael, me gustaría saber en qué actividades de militancia política y social participa o ha participado usted en los Estados Unidos. Bueno, yo aquí en la comunidad cubana en Miami, yo participo con la Asociación Cultural José Martí y la Alianza Martiana. Y también participo con el Círculo Bolivariano de Miami y Negripólita, que son las organizaciones latinas y cubanas progresistas aquí en Miami. Y con los compañeros estadounidenses, por muchos años fui miembro del Partido Mundo Obrero. Mil gracias, Michael Martínez, por atender a Cuba Información. Seguimos dando voz a las verdaderas cubanas y cubanos por el mundo.